Todas las noches pienso en ti Las horas son días ya sin ti Y no es reproche, pero yo Te quiero tanto y te perdí Ya no me quieres, es verdad Tanto te quise y mal nos fue Yo no te odio, pues no sé A odiarte nunca lo aprendí Son pensamientos de amor Lo que me inspira tu adiós Son pensamientos de amor Un bello recuerdo Vengo yo Hasta la tumba te llevaré Y aunque me hiciste sufrir Yo fui feliz, me enamoré Porque tu amor, porque tu amor Porque tu amor aún vive en mí Todas las noches pienso en ti Sueño que un día vas a venir Será un derroche de amor Y nunca más te vas a ir Son pensamientos de amor Lo que me inspira tu adiós Son pensamientos de amor Un bello recuerdo Tengo yo Las noches las paso yo Pensando en ti, soñando en ti Mi amor Mi amor